A la semana epidemiológica 37, que comprende del 8 al 14 de septiembre, se han registrado en el país un total de 5.338 casos de dengue, lo que representa un aumento del 185% respecto a la misma semana del año 2018. Sin embargo, en la región Brunca se mantiene muy similar en el comparativo, pues en esa semana del 2018 se registraron 58 casos y en este 2019 59 personas, es decir, un incremento de un 1%. Mientras que en el caso de Chikungunya, en ese mismo periodo del año pasado, no se registró ningún caso en la zona sur, pero este año se suman dos y en la región donde menos casos se reportan. Por su parte, la zona no registra ningún caso de zika en esa semana. Ante este panorama, el ente rector pide a la población eliminar los criaderos, ya que el mosquito que transmite el mal deposita sus huevos en lugares donde se almacena el agua. Además, es importante conocer que este insecto se reproduce con gran facilidad cuando aumenta la temperatura y las lluvias. Cada familia debe garantizar a sus miembros que la vivienda y sus alrededores estén libres de criaderos. Los centros de trabajo deben garantizar a sus empleados que las instalaciones están también libres de la ESEGYPTI.